... Celebramos el cumpleaños de una generación que quiso mover el mundo. Quiso avanzar y derribó el muro, quiso ir más allá y conquistó el espacio, quiso comunicación y conectó internet. Son sabios, independientes, fuertes y son muchos. Están hechos de otra pasta y van a revolucionar las próximas décadas. En Tecnalia vemos el envejecimiento como un capítulo de plenitud. Una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas y generar negocio para las empresas. Por eso, creamos soluciones únicas e innovadoras basadas en la tecnología en ámbitos como... ...la alimentación, la farmacia, la teleasistencia, la rehabilitación, la construcción y muchos más campos. Todos los que sean necesarios para acompañar la trayectoria vital de esas personas mayores de mañana y de quienes están a su lado. Hoy, celebramos el cumpleaños de nuestros padres, abuelos, tíos y tías. La nueva generación de mayores que cambiará el mundo... ...de nuevo. La nueva generación de los padres, abuelos, tíos y 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 tíos. ¡Gracias! ¡Gracias!